hola les saluda el doctor saldaña con su cápsula de la salud señoras traídas a ustedes por el centro de atomy nc queen aquí en charlotte north carolina hoy en señores les vengo a dar una luz en el camino para ayudar a las mujeres las mujeres con esos problemas de pronto con ese cambio de vida con la menstruación con todos esos cambios hormonales así que si te interesa este artículo pues no te me vayas a mover ok volvemos en un minuto gracias por quedarte a conocer un poco que puedes hacer de pronto para ayudar a una hermana o la mamá pariente familiar a la novia si esa mujer está teniendo problemas con la menstruación fíjese que el otro día me puse estar investigando si las mujeres asiáticas verdad allá el continente asiático pues padecen los mismos problemas hormonales o salud femenina en comparación con las poblaciones occidentales o que todas las personas que viven aquí en el occidente y fíjese que según los estudios las mujeres asiáticas experimentan menos síntomas relacionados con la menopausia por ejemplo fíjese yo creo que se debe mucho a la diferencia de las culturas tanto en la medicina popular los hábitos alimenticios y yo pienso también que la medicina alternativa tradicional que estas mujeres usan en asia se ha descubierto por años señores de varios remedios verbales que atenuaron los síntomas de la disfunción menopausica al igual que aumento de peso la la dislipidemia o las grasas sanguíneas con el colesterol triglicéridos y también el desarrollo de trastornos del estado de ánimo este tema es muy importante mi gente sobre todo para estas mujeres latinas por ejemplo y sobre todo aquellas mujeres que están pasando por este cambio llamado menopausia pero ya están que están experimentando esas alteraciones en los ciclos menstruales que ya se les está reduciendo los niveles séricos de hormonas heteroides sexuales que aquí en los eeuu señores lo primero que te van a recetar es una terapia de reemplazo hormonal con un tipo de estradiol para las que les hagan falta y este y estén pasando verdad por ese cambio de vida pero pero ya se sabe que estas terapias son bastante inadecuadas y que también vienen acompañadas de varios efectos secundarios como son hemorragias uterinas que puede ser hiperplasia endometrial y sin dejar un lado dios no lo permite ver a un cáncer de seno señores así que por varios años nosotros aquí en nuestro centro hemos ayudado a estas mujeres que están pasando este cambio de vida o menopausia con fitoestrógenos verdad que bien pudieran ser una alternativa de estrógeno a esos estrógenos sintéticos que se usan el reemplazo hormonal químico porque porque son compuestos herbales son compuestos naturales y que son estructuralmente similares al estrógeno y sus metabolitos ahora hay evidencia mi gente que si usted usa fitoestrógeno usted señora pudiera mejorar los síntomas de la menopausia como son los sofocos como son las sudoraciones nocturnas como son los sudores nocturnos sin embargo también el uso de fitoestrógeno también se ve bastante limitado verdad para ayudar a esa extensa extensa de síntomas menopausia o cambio de vida pero por lo que hay también una alternativa súper natural también con una planta señores hay una planta medicinal que se ha utilizado en la medicina oriental para disminuir la inflamación y que también al mismo tiempo va a mejorar la circulación sanguínea hay documentación antigua señores que describen principios prácticas de la medicina oriental con esta planta que es un ingrediente principal en más de doscientas dos recetas que van de este aliviar dolor aliviar inflamación y estos trastornos menstruales fíjese que al comienzo estas personas pues allá en en asia la usaban para reducir la inflamación y la relajación de la congestión sanguínea pero fíjese que a medida que la ciencia va avanzando y hay más estudios pues fíjese que se le han encontrado que esta planta tiene efecto anticancerígeno sobre el cáncer oral el cáncer del hígado y el cáncer colorectal y eso fueron hallados por el departamento oral de medicina en chambuc national university allá en el sur de corea otra cosa que usted como mujer debe de tener muy en cuenta es que cuando se está pasando por esa etapa de cambio de vida también se tiene en la mayoría de las mujeres verdad no vamos así tampoco vamos a generalizar empieza a aumentar los niveles del perfil de lípidos y estoy hablando de colesterol estoy hablando de triglicéridos y también comienza con una disminución disminución perdón en los niveles de colesterol de alta densidad lo que eso pone a la mujer pues más propensa a la mala circulación o también a esos fluidos de sangre lento y de ahí es que aparecen las várices aparecen las arañas vasculares y qué es lo que hacemos bueno inmediatamente nosotros como esposo le damos dinero a la esposa para que para que vaya a donde un especialista para que le esté inyectando líquidos y que no se le miren la pierna todas esas várices y las arañitas vasculares pero eso no es la solución ahora también con esas enfermedades vasculares periféricas estarán produciendo cambios en los niveles de lípidos en suero ya se ve por los estudios donde se han demostrado que los cambios en el colesterol verdad de la lipoproteína de bajo densidad y los cambios en el nivel sérico de estrógeno están estrechamente relacionados señores y no termina y verdad no termina y porque lo que quiero que pongan mucha atención porque estos cambios hormonales que van a causar que sus niveles de estrógeno en los ovarios se están reduciendo eso puede conducir a una atrofia genito urinaria donde pueden sentir sensación de ardor irritación escosor en la zona genital interna la sequedad la falta de lubricación durante el acto íntimo o el dolor durante las relaciones sexuales o síntomas urinarios como infecciones frecuentes necesidad imperiosa de orinar y dolor con la emisión de la orina o podemos ir más allá dios no lo permita con una osteoporosis señores la mujer no sabe el papel y la importancia de estrógeno sólo hasta cuando ya no la está produciendo y da esa cantidad de problemas con la mediación de los perfiles lípidos ahora dice hay una combinación de plantas con las que esto pudiera ayudarle a usted y una de ellas se llama el nidium officinalis nidium officinalis nidium officinalis señores y donde se encuentra señores lo encontramos en nuestro producto estrella emojín el emojín tiene este nidium officinalis así que descubre los beneficios de lo que contiene lo que pudiera estar no usando verdad los productos de átomos si usted está pasando por el cambio de vida el emojín junto al sofora queen junto al omega junto a las enzimas junto a los probióticos para una mejor absorción es lo que usted señora debería estar utilizando si ya usted pasó de los 40 años y no quiere no quiere tener problemas como los que acabo yo de mencionar bueno espero les haya gustado esta información y puedan compartirla con muchas personas y estaremos todos juntos ayudando a toda una nación para evitar para prevenir problemas en vez de estarlos tratando recuerda si te gustó esta información compártela si no te gustó pues haga usted una mejor y me la comparte pero si no va a ayudar deja que los demás hagamos nuestro trabajo por favor o que tenga un lindo día pero como siempre lo decimos que sea el más el más el más el más saludable hasta una próxima entrega